Situense en nuestra posición también en los catalanes que queremos seguir siendo españoles y ciudadanos de la Unión Europea frente a los que no quieren serlo y que tienen las instituciones detrás. La Generalitat, la Telepública, los colegios, el clientelismo, las subvenciones, ellos tienen todo eso. Y nosotros cómo nos sentimos, ¿no? Es una situación, sentimiento personal casi. Nos sentimos abandonados. Ayer les voy a decir que nosotros nos sentimos desamparados. Porque, miren, se conoce una cosa rara, ¿no? Es que cuando se habla de Cataluña, lamentablemente, lo único que llega al resto de España muchas veces, pues es el ruido. Es la diferencia, es el enfrentamiento, es el político de turno que dice la tontería de turno, que se mete con los andaluces, con los extremeños, que no sé qué, llega a eso. Y por otro lado, dicen, bueno, pues nuestro gobierno nos protegerá, el gobierno de España, o el Estado actuará, tal. Y no, es que esos pactan con ellos a cambio de silencio. Y entonces los catalanes, que no somos nacionalistas, nos convertimos en una especie de moneda de cambio. Tú me das tus escaños en Madrid, en las Cortes, yo a cambio les dejo gobernar en Cataluña. Y los derechos y libertades de esta parte de ciudadanía, la voz de esta gente, queda tapada, queda silenciada. Y por eso hay una sensación extraña estos días en Cataluña, porque mucha gente lamentablemente empieza a plantearse, y les digo que esto va en serio, que va de mi entorno, de mi familia, empresario, que empiezan a buscarse cosas fuera de Cataluña. Y eso es tremendo, porque eso es lo que pasó en el País Vasco. Y eso es lo que nos lleva a esto, una división partiendo por la mitad de Cataluña, y gente que diga, me siento extranjero en mi país. Me van a echar de mi país, me van a echar de mi tierra. No quiero seguir viviendo aquí. No quiero que mis hijos les enseñaren por la calle. No quiero que la escuela les enseñen a odiar a mi país. No lo quiero. No quiero tener que pedir perdón por hablar a la lengua oficial de este país, que además es la lengua mayoritaria de los catalanes. Y ese sentimiento que yo tengo y que compartimos muchos catalanes, nosotros vamos a intentar, en la medida de lo que sepa que por lo menos los que nos puedan votar a los ciudadanos, lo hagan sin taparse la nariz, lo hagan odiosos, y tengan una voz libre, fuerte, que les defienda una legislatura tan movida. Pero les digo también, por otro lado, que necesitamos mucha ayuda y muchos ánimos del resto de españoles en esta batalla. Porque claro, yo a veces voy también a veces, pues mucho, me han hablado en un gobierno de comunicación en Madrid, y te encuentras gente que legítimamente dice, ay, mira, estamos aptos, ya, ellos podéis ir a pasar con los catalanes. Entonces, nada, está pasando. No, 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 si los que queremos peor ayer somos nosotros. Estamos aptos ya de escucharos, de pedir, y no sé qué. Tú te lo encuentras, sí. Y digo, es legítimo, porque al final no, se cansa, ¿no? Que yo si fuera de Murcia, de Madrid, o de Extremadura, o de Andalucía, o de Galicia, y escuchar según qué cosa, pues de hombre, pues, un poco pesados y pesados. Ahora, también les digo yo a esa gente, no os equivoquéis. Esto es España, esto es una parte de España, y aquí somos españoles. Y si nos abandonáis, les dais la gran razón, y ganan la batalla, y nos hacen extranjeros de nuestro país, y están en una parte del territorio fundamental para este país, que es Cataluña, o el país occidental. Y por eso, yo les quiero pedir a ustedes, en la medida de lo posible, si les parece, pues que, en este convención de que se da el caso, y más en una plataforma como esta, que también, igual que lo hago yo, y lo intento cuando voy a los medios de comunicación, y con mis compañeros, y con la gente que defendemos estas ideas en la libertad de Cataluña, que también hagamos pedagogía de la unión, y pedagogía de lo que nos une, y de aquello que tenemos en común, y separemos el grano de la paja, y no pensemos que los, que Arturmas es Cataluña, como dice él, y que haya réptica y les diga, mira, yo es que se lo creo en Cataluña, en vivo, que no piensa en Marturmas, piensa en Copeo, y él es de Barcelona, y yo sé de Copeo, y pensamos igual, y somos españoles. Por lo tanto, es momento también de que en este país se cuiden, y se trabajen los lazos, y ya que no lo hacen los partidos que deben hacerlo, pues hagámoslo los ciudadanos, o las plataformas civiles, busquemos lexos comunes, porque hay mucho más que nos une de lo que nos diferencia. Y yo hago una reflexión que le hago a gente que nos dice, no, es que no tengo nada que ver, yo soy catalán, y no tengo nada que ver con este email. Y yo digo, pues anda con un tío de Texas y una de Hawái. Claro, imagínense, un señor de Texas y un señor de Hawái. Bueno, parece que sean de las antípodas, pues son del mismo país. O un puertorriqueño y un señor de Virginia. ¿Qué tiene que ver? Muy poco. Pero eso sí, nadie va a negar la unión de su país. Nadie va a acabar una bandera americana. Nadie va a cuestionar lo que les une ni la constitución americana. Esa es la diferencia de un país serio a un país que está como está hoy en España. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.